¿Qué onda mi gente? Los cejados Les presentamos un corridón, se llama Escuela de la Vida Márquenle compa G Compa Dani, compa Gaciel, compa Ronnie Puro gasa, Sanche, my boy Es el A1 fan Traigo a la Escuela de la Vida Dicho es cierto que ya le hemos batallado Poco a poco llegué a la cima Pero no olvido las cosas que hemos pasado De la blanca y de la negra, de lo que se mueve Los güeros siempre contentos con lo que se vende Puro material del bueno pa' que agarre cliente Y alguna libreta hace puro veneno verde El sol tenemos controlado Y de aquí mismo le llevamos el mandado Poco se tuercen los contactos Allá en el norte firme con los tiguerazos Pura gente brava con la que me la navegó Nunca nos falta el dinero, tampoco el respeto Si se caen de esas razones son los que se metieron Y en los andros celebrando nos verán contentos Ando volando ya muy alto Pero no olvido cuando me anduve arrastrando Nada del cielo me ha llegado A mi manera pero mucho le he chingado El respeto me he ganado de toda mi gente Y al reconocer real así será por siempre Y a los que quieran torcerse de plomo les llueve Tengo un arma esperando las órdenes del jefe La confianza me he ganado Los proveedores más y más siguen mandando Saben que nunca los defraudo Bajan los aviones y el polvo vomitando Elemento clave del cartel me catalogan Adiós quieren verme metido allá en la sombra Se van a quedar con ganas así está la cosa Seguiremos haciéndolo nuestro a toda costa